Frente a la práctica de este deporte y la gran cantidad de incidentes registrados, la gran pregunta es, ¿quién vigila y regula estos deportes? Veamos. En marzo del año pasado, una circular con el procedimiento de operación para el parapentismo y la aviación deportiva expedido por la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, determinó que ahora esta sería la institución encargada de regular el parapentismo en el país. La Dirección de Navegación Aérea estableció parámetros e instrucciones de coordinación de estas actividades y, en particular, como resultado del análisis de los continuos incidentes que ponían en riesgo la operación en varios municipios del Valle del Cauca. La Fuerza Aérea Colombiana ha expresado su firme apoyo y compromiso con la comunidad, la aviación turística y deportiva, que contribuye a la economía y desarrollo de las poblaciones donde se realizan estas actividades, por lo que ha considerado necesario y pertinente la regulación de estas operaciones de manera ordenada, bajo unas normas claras que garanticen la seguridad de los deportistas y las tripulaciones de las aeronaves, además que brinden una precisa orientación y asesoría para el desarrollo de esta práctica deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!